Acuario, fíjate, me gusta mucho esta carta que es la carta de la abundancia, pero ¿qué pasa aquí? Estás tan pendiente del tema de dinero que no te estás dando cuenta que el cuerpo está agotado, está cansado. Y si no se produce o no se gesta la energía, tampoco se gesta la abundancia o te conectas con el dinero. Debes trabajar también la parte pélvica, si eres del signo de Acuario, el centro energético número 2. Pero trabájalo mucho con el color naranja, en este caso para evitar dolores en las caderas, que tengas lumbago, que tengas como un peso allí en la base de la columna o incluso que todo lo que comas te inflame mucho. Eso está relacionado en cómo estoy fluyendo con el dinero y mi capacidad de crear. Ponte una calcita naranja o ponte una lluvia de oro, vístete de color naranja, consume naranja. Para que este centro energético número 2 esté en equilibrio, te sientas con vitalidad y también el dinero empiece a fluir. Porque este es nuestro punto de crear prosperidad, sobre todo en este caso para Acuario.